Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a cómo poner varias imágenes del mismo tamaño en su documento Word lo primero que vamos a hacer es cambiar la orientación de nuestra hoja en Word para tener mayor comodidad a la hora de insertar nuestras imágenes bien voy a la pestaña disposición miren acá en Word pestaña disposición y voy a buscar esta opción que dice orientación un clic acá y le vamos a dar en horizontal un clic en horizontal ya tenemos miren la hoja con vista horizontal ahora sí vamos a pasar a insertar nuestras imágenes que vamos a utilizar en Word con el mismo tamaño nuevamente nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a imágenes y este dispositivo no suponiendo que nosotros tenemos las imágenes en nuestra computadora en caso que no lo tengan miren yo voy a descargar directamente desde google.com ok vamos a descargarlo rápidamente voy a poner por acá animales por ejemplo imágenes a ver a ver animales imágenes y vamos a seleccionar cualquiera de ellas por ejemplo acá tenemos el tucán miren le voy a dar clic derecho le podemos copiar directamente o lo podemos guardar yo lo voy a copiar mejor miren copiar imagen y lo vamos a pegar a que word ok lo pegamos esperamos unos segundos y acá está nuestro tucán ok le vamos a hacer más pequeñito miren le vamos a ser más pequeñito y le vamos a poner un borde para diferenciarlos del resto de imágenes para que vean que está del mismo tamaño miren dos veces clic en la imagen dos veces clic en la imagen y acá tienen que acceder a formato de imagen vamos a ir a borde de imagen y en grosor le vamos a poner miren por ejemplo tres puntos miren yo lo voy a poner tres puntos ok acá tres puntos ahí lo tenemos y luego de eso para que ustedes puedan mover la imagen libremente le vamos a dar clic derecho a ajustar texto y delante del texto de esta manera lo podemos mover libremente ok ahora viene algo muy puntual el tamaño que le vamos a dar al resto de imágenes ok miren si le damos dos veces clic a la imagen nuevamente vamos a acceder a formato de imagen acá a la derecha miren está el alto y el ancho si yo acá le pongo por ejemplo alto 5 presionó enter miren acá automáticamente el ancho también se aumenta ok para que no pase eso le vamos a dar clic derecho le vamos a dar en tamaño y posición tamaño y posición y vamos a quitar estas dos opciones ok bloquear relación aspecto quitamos proporcionar el tamaño origen de la imagen también quitamos y aceptamos ok ahora sí miren si yo le quiero dar por ejemplo un alto de 5 y un ancho vamos a ponerle de 6 miren le pongo de 6 presionó enter y tengo ya mi imagen con dos tamaños pero aquí hay que tener mucho cuidado porque la imagen como puedes observar se deforma para que no se deforme miren tenemos que recortar ok voy a presionar control z para traer al tamaño original ahí está y con esta herramienta miren con esta herramienta recortar le vamos a traer más a la izquierda ok miren acá mire un poquito así y de esta manera acá nosotros podemos ir controlando qué medida va a miren acá ya se le puede poner cinco porque no te va a deformar mucho vamos a poner número 5 y presionamos el término presionamos enter y a ver a ver perdón vamos a dar un clic afuera damos un clic en la imagen dos veces clic perdón y ahora sí acá le vamos a poner 5 miren el número 5 tenemos 5 presionamos enter y ahí está la imagen ya no se deforma mucho lo mismo vamos a hacer con el resto de imágenes miren por ejemplo yo voy a poner aquí clic derecho ese koala guardar imagen les voy a guardar en escritorio y le voy a poner 03 03 a ver otra imagen por acá por acá este lobo miren clic derecho guardar imagen todo lo estoy poniendo en escritorio le voy a poner 04 y una imagen más a ver este perrito clic derecho guardar imagen y le vamos a poner 05 ok ahora sí vamos a insertar el resto de imágenes pestaña insertar imágenes pestaña insertar perdón imágenes este equipo que voy a insertar miren voy a seleccionar las tres imágenes que tengo acá y le damos en insertar ok ahí lo tenemos a cada una de estas imágenes vamos a dar un clic un clic izquierdo luego clic derecho a ajustar texto y delante del texto para que puedan moverlo libremente y también lo hagan más chiquito que miren acá puede ser vamos a lobo un clic clic derecho ajustar texto delante del texto a ese también miren más o menos calculo un tamaño y lo voy a tener por acá al perrito clic derecho ajustar texto delante del texto y le hacemos también más pequeñito ok ahí lo tenemos bien vamos vamos a trabajar ahora sí miren vamos a trabajar ahora sí con el koala miren creo que le falta un poco más de alto para quitarle el ancho no miren dos veces clic y a todos en este caso le vamos a dar un alto de 5 para que sean igual 5 siguiente ok ahí lo tenemos ahora toca darle un borde citó le damos acá borde de imagen grosor y le habíamos puesto tres puntos bien dos veces clic le vamos a recortar para que no se deforme miren acá recordar y le traemos más a la derecha miren de tal manera y acá también le podríamos tener a la derecha y a la izquierda no miren ahora si acá a la derecha fíjense que tiene el ancho tiene que llegar a 5 o que se aproxime para que no se deforme la imagen ok lo más que se aproxime menos un poquito más ya es un poquito más debemos a cambiar en 5.06 ahí podría trabajar ok un clic afuera le damos ahora sí clic derecho y le damos en tamaño y posición un clic acá para que me permita cambiar independientemente el alto y el ancho miren acá le damos bloquear quitamos quitamos y le damos en aceptar dos veces clic y venimos acá y le ponemos el número 5 presionamos enter ahí lo tenemos lo mismo hacemos con esta imagen miren el perrito le vamos a poner también el alto 5 ok acá 5 el alto 5 presionamos enter y vamos a ponerle un borde dos veces clic el borde de imagen grosor y acá le ponemos tres puntos bien ahí lo tenemos y hasta del mismo tamaño vamos a recortarlo para que no se deforme recortar y lo recortamos calculando que tenga 5 centímetros de ancho miren calculando que tenga 5 centímetros de ancho acá tiene 5.2 se podría ver un poco deformado pero vamos a traerlo por acá mira un poquito más y creo que mucho creo que mucho vamos a jalar un poco más a la izquierda y miren 4.97 me parece aceptable ok doy un clic afuera clic derecho y le damos en tamaño y posición miren tamaño y posición y acá quitamos estos estos dos cheques un clic en aceptar dos veces clic y acá y acá miren acá le damos enganchó 5 ahora sí 5 y presionamos enter a ver no sé no se cambió 5 presionamos enter ok ahí tenemos miren y vamos a hacer el último con esta imagen dos veces clic dos veces clic en alto le vamos a poner 5 no se olvide en alto 5 enter vamos a quitar un poco el ancho recortar acá en recortar quitamos un poco el ancho le traemos a un poco más a la derecha y acá a la izquierda ok miren me falta un poco más me falta un poco más podría quedar ahí 5.29 un poco más y 4.94 creo que podría quedar con 5.17 un clic afuera le damos clic derecho tamaño y posición y acá y acá quitamos estos estos dos cheques ok lo desbloqueamos aceptamos y ahora sí dos veces clic y acá le ponemos el número 5 ok el número 5 y presionamos gente ahí lo tenemos vamos a ponerle su borde borde de imagen grosor y tres puntos bien ahí lo tenemos bien para que esté distribuido horizontalmente con las mismas medidas entre cada imagen este espacio blanco para que tenga el mismo tamaño vamos a seleccionar las cuatro imágenes presionando miren la tecla control ok presionando esta tecla que estamos observando la tecla control vamos a seleccionar miren a las cuatro imágenes ok vamos a ir nuevamente formato de imagen y acá donde dice alinear le vamos a dar distribuir horizontalmente o clic acá y de esta manera todos van a estar alineadas verticalmente con la misma medida bien luego de eso miren si quisieran duplicar estas imágenes podríamos presionar podríamos presionar la tecla control la tecla control la tecla control la tecla shift y vamos a arrastrar bien control shift y arrastramos hacia abajo y de esta manera tenemos un duplicado y esto sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal y nos vemos en el próximo vídeo y ¡Gracias! ¡Gracias!